Los desprendimientos de piedras del monte Urgul son cada vez más frecuentes, pero los astrojos que cubren la ladera del monte impiden ver cuál es su estado, por lo que se procederá a realizar una quema controlada en la zona del acuarium. Para poder visualizar cuál es el estado real de la ladera y las piedras que puedan llegar a haber sueltas, porque se han identificado algunas, pues se va a hacer una quema controlada de esa ladera. Se da la circunstancia de que tres piedras de gran tamaño cayeron sobre la sala de máquinas del acuarium hace unos días y técnicos de obras medían esta mañana el alcance de los destrozos. Un segundo desprendimiento tenía lugar también en la zona de la sociedad fotográfica, sin que se ocasionaran daños materiales ni personales. Han sido dos, por tanto, los desprendimientos que se han producido desde que se cerró el paseo. El peligro es real y obligó a adoptar una decisión que, según han afirmado, no fue fácil. Cerrar el paso nuevo no ha sido una decisión fácil, pero era algo que teníamos que hacer. El objetivo es ahora lograr que las labores de contención de la ladera sean definitivas. Para el 11 de diciembre estarán listos los proyectos. El ayuntamiento mantendrá reuniones con Diputación y Dirección de Costas para lograr ayuda en la financiación. Y todos esperan que el próximo verano sea posible disfrutar otra vez del paseo nuevo.